Música Más que una reunión muy formal, yo creo que hoy estamos de fiesta Estamos la verdad muy muy felices y cuando uno está muy feliz suele no ser a veces tan formal Estamos entre amigos, entre aliados, entonces muy buenos días a todos Recibo un cordial saludo de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno La verdad para nosotros es muy grato, es un motivo de mucha alegría lo que nos reúne el día de hoy Y es la socialización del proyecto de construcción, de la reubicación y construcción De la institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede Mancilla Indudablemente para la ciudadanía en general, nuestra ciudad de Facultad de Tibá Es uno de los proyectos más importantes que se llevarán a cabo con objeto de la gestión Que se ha realizado a través de la empresa privada Es una donación que llevará a cabo la Fundación María Luisa de Moreno Y también con el apoyo de algunas empresas como Biodé, como Ecopetrol Que se han vinculado directamente con un aporte significativo Para llevar a cabo la construcción de lo que será la sede de Mancilla De la institución educativa municipal Manuela Ayala de Gaitán Hemos estado desde hace varios meses trabajando de la mano con la Fundación Con las empresas para que hoy se haga la presentación y se haga realidad La materialización de este sueño que tanto han requerido Y por muchos años los habitantes de este sector rural Que requieren un espacio mucho más amplio, generoso Es una institución que va a quedar en manos de la administración municipal A través de la Secretaría de Educación Dado ese compromiso que tiene nuestro gobierno En el sentido de seguir protegiendo la educación estatal La educación pública Y por eso estamos comprometidos todos de manera directa En seguir mejorando la calidad educativa Las condiciones para la cobertura, la infraestructura Porque sin lugar a dudas va a ser la mejor institución Denominada campestre en la ciudad facultativa En manos del gobierno local Tres aspectos muy importantes, alcalde Es el costo de esta construcción A cuántas familias va a beneficiar Y algo muy importante que van a tener acceso allí Niños discapacitados Claro que sí La inversión supera los 2.800 millones de pesos Para lo cual ya se han destinado 1.700 millones de pesos El resto ha habido un compromiso Una anticipación por parte de las otras empresas Que aún no han hecho su aporte Para materializar el compromiso En la tercera y última etapa De la construcción de esta maravillosa obra Vamos a tener la posibilidad De superar el número actual De 260 niños Que reciben clases en la institución educativa actual Lo que permitirá que la población en general De todo este sector De la vereda Mansilla Pueda ser atendida Y pueda recibir sus clases acá Y del mismo modo Este concepto y diseño arquitectónico moderno También exige y presenta una solución Sobre todo para lo que tiene que ver con la movilidad Con el desplazamiento de las personas Que tienen o hacen parte de la condición en discapacidad ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina